El nuevo programa de asistencia material básica dirigido a personas y familias en situación de exclusión social o de pobreza de Canarias se ha puesto en marcha en Santa Lucía de Tirajana y sustituirá las bolsas de alimentos que durante este año entregará Cruz Roja. El Ayuntamiento se ha acogido a este programa europeo que cuenta para nuestro municipio con casi 167.000 euros, exactamente 166.689. Esto supondrá una mejoría en el reparto tradicional de alimentos y las personas beneficiarias podrán acceder de forma directa a alimentos frescos y a alimentación infantil, así como básicos de higiene, todo a través de una tarjeta monedero. Este programa es la continuación del programa de alimentos del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas que en el periodo 2014-2020 financió las medidas de los países de la Unión Europea proporcionando alimentos o asistencia material básica a las personas que más lo necesitaban. A estas tarjetas monedero podrán acceder las familias con menores a cargo que viven en hogares cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores al 40% de la renta media nacional. Además de este programa de asistencia, el Ayuntamiento cuenta con una partida presupuestaria propia de prestaciones económicas de especial necesidad o de emergencia social. POS Izquierdo celebró durante este fin de semana sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen con una decena de actos en los que no faltaron las actuaciones musicales, las fiestas infantiles o una marcha en bici. Ayer domingo fue el día de mayor fervor religioso de los festejos. Primero con la celebración de la Eucaristía dentro de la propia Asociación de Vecinos que se llenó hasta la bandera un año más. La misa fue cantada por la parranda Hachimensei. Posteriormente tuvo lugar la procesión de la Virgen acompañada de la banda guiniguada hasta el barranquillo donde tuvo lugar la tradicional bendición de barcos. En total este año fueron 17 las embarcaciones bendecidas. Tras el regreso de la Virgen a la Asociación de Vecinos tuvo lugar una traca de voladores que supuso el arranque de un almuerzo popular de una paella con la que se volvieron a despedir las fiestas del Carmen de Pozo Izquierdo hasta el año. ¡Hasta el año que viene!